Se abre el escenario, se abre el escenario. Un pequeño mundo de Málaga. Abren en rojo, se dan los últimos toques y es una estampa un tanto bucólica. Lola Jiménez, directora, letra y música de José Miguel Morales. Vestuario de Lola Jiménez. Empiezan. Presentación. ¿Cómo estáis? ¿Cómo es que se la veo aquí? ¿No sabéis de ir? Claro, solo hay guerra, miseria. ¿No sabéis lo que es un cuento? Un cuento es volar, soñar muy alto. Yo os voy a decir que es un cuento. Para que sepáis de ir. Ojalá que esta maldita guerra no arranque lo más bonito del mundo. La risa de un niño. ¡Aplausos! 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 Yo te traigo la alegría. ¡Aplausos! 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 Sí, señor. No olvides que amar, que un día crecerás, te borrarás como otra luz. Guárdate, lujo, dentro de tu alma, el cuento que llenó tus noches de color. No te asomen nunca al otro lado, el cuento siempre es el mismo, ellos te lo enseñarán. Hombres que viven bajo el éxito del dinero y la maldad. No hay cuentas de la broma, afectados los filantes de la guerra, y de sangre sin piedad. Deja que este cuento olvidado para siempre en el mar. Tu corazón sonríe. Muy bien, magnífico. Conjunción de voces, coreografía, disfraces, vestuario, presentación y un sinfín de cosas más, Juan.